Aficionados se viven en la intensidad del botón Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré como, cuando y por donde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos Continuamos con la actividad del repechaje En los partidos de vuelta Y en esta ocasión amigos El equipo del Cruz Azul Buscará aprovechar su localidad Cuando reciba al equipo de Toluca Así es amigos Por un lado tenemos al equipo de Toluca Los dirigidos por Cristante Llegan a este partido después de que en repechaje Vencieran por marcador global 4-2 al equipo de León Después de ese juego En el partido de ida que jugaron contra el Cruz Azul En cancha del Estadio Nemesio 10 El Toluca venció 2-1 al equipo del Cruz Azul Con polémica arbitral Ahora amigos Llegan bastante motivados Y buscarán dar la sorpresa en cancha del Estadio Azteca Por otra parte amigos Tenemos al equipo del Cruz Azul Los cementeros Como recordaremos fueron los líderes del certamen pasado Los cementeros Como recordaremos fueron los líderes del torneo Vienen de visitar al equipo de Toluca Pero como ya se los mencioné Perdieron Perdieron por el marcador de 2-1 Ahora cracks En su cancha Buscarán aprovechar su localidad Y ahora amigos En su cancha Buscarán aprovechar su localidad Para sacar el triunfo Y obtener su pase a las semifinales Y bueno amigos El partido entre Toluca y Cruz Azul Podrán seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN En este caso amigos Será el canal 5 Y dará inicio a las 8pm Hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página O en la aplicación de TUDN Ahí lo estarán pasando gratis Y totalmente en vivo Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado Si te ha servido No olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!